¿Qué es la Aesthetic Center? Aesthetic Center somos una clínica de control de peso y medicina estética. Obrecemos control de peso. También llevamos lo que son aplicación de Botox, hilos PDO, picodermoglación, aplicación de enzimas, lo que también es cavitación, radiofrecuencia, electroestimulación. Estamos en un equipo multidisciplinario de médicos licenciados en nutrición y enfermeras que ofrecemos tratamientos completamente seguros y con muy buenos resultados.